La basura o chatarra electrónica son todos aquellos dispositivos alimentados por la energía eléctrica, pero que ya terminaron su vida útil. La cantidad de estos residuos está creciendo en el mundo, donde se superó los 40.000 kilotoneradas y en los próximos cuatro años se espera que subirá entre 5 y 7% anual en Latinoamérica, provocando contaminación de los ecosistemas y una emergencia sanitaria. Ante esta problemática proponemos un centro de reutilización de los residuos electrónicos INOD. El objetivo principal de INOD es reducir la gran cantidad de desechos tecnológicos y reutilizarlo, usando y restaurando las partes aún funcionales, el cual se encargará de reutilizar los desechos electrónicos de la ciudad, computadoras y celulares, transformando estos desechos en un producto que se oferta en el mercado a bajo costo, bajo la marca INOD. Creamos una aplicación móvil para nuestros centros que nos sirve de apoyo para tener mejor contacto con nuestros clientes y reducir los volúmenes de residuos tecnológicos. Dentro de la app podrás registrarte para ser miembro de la red de jóvenes que promueven el reciclaje, avisar de tu paquete tecnológico que ha caducado, el decálogo de tutoriales y tips que te ayuden a alcanzar la vida útil, catálogo de productos que se ven, y fantastico que no te pierden el hecho de que te ayuden a alcanzar la vida útil, y estate como un producto que nos sirve de физический techos y tips que nos sirve de valorizar. ¡Gracias por ver el video!